Financiadores internacionales le dan la espalda al régimen de los Ortega Murillo, estos crearon un cerco financiero para los dictadores de Nicaragua a los que les han recetado cero financiamientos por ser criminales de lesa humanidad en Nicaragua. Daniel Ortega y Rosario Murillo fueron vetados por los bancos internacionales quienes le cerraron las puertas de los préstamos al régimen, estos perdiendo desembolsos del Banco Centroamericano y del Fondo Verde de Naciones Unidas, préstamos que entre ambos completaban 500 millones de dólares. Por parte del Fondo Verde de Naciones Unidas el régimen perdió 116,6 millones de dólares, préstamos que entre comillas los Ortega Murillo usarían para proyectos de reducción de deforestación en las biosferas de Bozahuas y Río San Juan de Nicaragua. Por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE, Dante Mossi el banquero del régimen decidió retrasar por seis meses más el financiamiento de 352,58 millones de dólares, dinero que el régimen usaría para la ampliación y mejoramiento de carreteras en Nicaragua. Fuentes afirman que Dante Mossi negó el préstamo de 353 millones de dólares, ya que este espera salir librado de las acusaciones que se le imputan tras ser acusado de ser el banquero de los Ortega Murillo para estos ejecutar sus crímenes de lesa humanidad en Nicaragua en contra del pueblo opositor. La cercanía de Dante Mossi le ha llevado al banquero a ser acusado de ser amigo del régimen de los Ortega Murillo en donde desde el 2018 Mossi ha sido objeto de muchas críticas, lo que llevó a directivos del Banco BCIE a no apoyar la reelección de Mossi para seguir dirigiendo esta institución internacional. Mossi al recibir la noticia de que en diciembre del 2023 entregaba su cargo en el BCIE, decidió apuñalar a sus amigos los Ortega Murillo quienes habían ya adjudicado las obras de ampliación y mejoramiento de carreteras en Nicaragua, poniendo Mossi en aprietos al régimen quienes esperaban el 30 de junio del 2023 recibir los 353 millones de dólares por parte del BCIE, pero Mossi decidió retener el préstamo por seis meses siendo el nuevo presidente del BCIE quien decidirá si cancelar o autorizar dicho préstamo. Ortega con esta estocada de su amigo el banquero Dante Mossi queda en ridículo tras el 19 de julio del 2023 en el aniversario de la revolución sandinista anunciar muy feliz que ya habían iniciado la construcción del proyecto de la carretera costanera, proyecto e idea que Ortega le robó al ya fallecido y expresidente de Nicaragua Enrique Bolaños. Al parecer Ortega tras anunciar que ya habían iniciado con el proyecto de la carretera costanera nunca se imaginó que Dante Mossi le daría tremenda estocada y lo fuera a dejar en ridículo, este prefiriendo retrasar dicho préstamo por seis meses, Ortega y Murillo ahora tienen que buscar la manera de cómo resolver dicha construcción ya que el préstamo por parte del BCIE permitía al régimen pagar dicha deuda en un plazo de 15 años. Con estas estocadas el régimen vuelve a dejar demostrado que sus principales aliados que ayudaban al régimen a financiar sus crímenes, también les están dando a probar de su propia cucharada, acciones que dejan a los Ortega Murillo en ridículo ante las instancias internacionales que buscan sacar del poder al régimen de Nicaragua. Sin duda con esto nos vuelve a dejar demostrado el régimen que su final se acerca cada día más y que nada les está saliendo bien ya que su tiranía está a punto de expirar. Gracias. 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 Gracias.